Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte sea primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado por Tom Time y si fue no pude recolectar las dos gemas porque necesito la gema morada para poder recolectarlas al menos obtuve la reliquia y el cristal y por cierto después de una batalla contra el jefe voy a hacer lo de Hank en Hike pero desde el cuarto secreto después de vencer a Dingo Dile y vamos por Midnight Drown como coco y si va a ser raza temo que no podré enfrentarme a Dingo Dile o quizás sí bueno eso depende de mí nada mejor voy a saco voy a ir está claro bueno estamos en la muralla china en la muralla china de noche y se me pasó la mano y ahora sí vámonos con pura mejor voy a ir en estos niveles el mejor trato o lo más posible de completar el tiempo de ir por al menos un cristal para después enfrentarme a Dingo Dile y falle bueno de pronto por fuera de cámara lo intenté hacer hacerlo o quizás no y falle bueno perdí la vida que acabo de recoger bueno y listo pues casi me da esto estuvo cerca ups y sin salte involuntariamente bueno coger el mejor el menor el mayor número de cajas posibles solo por el simple hecho de que me pueda proporcionar frutas bombap y obtener vida extra esos niveles de montura no 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 los domino a la perfección pueda que no lo haya completado el 100% de crash bandicoot 1 y crash bandicoot 2 pero ese si trataré de completar lo al menos lo intentaré vaya fe y saltamos si logramos pasar me enfrenta a Dingo Dile guau de lujo un checkpoint uy casi miedo aquí hay chinos con palos y todo eso cargando unas dos canastas así y uy me choqué con el cuerpo de un dragón entiendo ahora entiendo ahora entiendo ahora entiendo cómo va la vaina y casi me choco con ese dragón voy a hacerlo con calma con calma y buenos alimentos saltamos y checkpoint para mí y falle pero bueno no pasa nada viva extra si y cristal perfecto uy bueno me caigo solamente porque no cogí el cristal nada más no voy a ir con las manos vacías no voy a ir de aquí y listo y llegamos ahora si me podré enfrentar a Dingo Dile a Dingo Dile que diga y llegamos y pasamos Midnight Run con un cristal y llegó el momento de enfrentarme a Dingo Dile la segunda batalla contra el jefe comienza ahora bueno ya es suficiente eso el cristal son míos eso es lo que tú crees Dingo Dile a correr pingüino mejor intenten enfrentarse conmigo intimidando a los pingüinos intentenlo conmigo que no nos incinere si Dingo Dingo Dile se carga los cristales bueno ese barril está a punto de estallar no es necesario no es necesario saltar usar ataque del tornado con Dingo Dile sino que solamente hay que saltarle encima ya así como papu papu aún no aún ya casi y toma tornado pap pati aluapad 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 y nos pilló no sé cómo y bailar me ha alcanzado a dar bueno ahora y pum uy ese sujeto sí que tiene un lanzallamas empecemos suave aluapad la siguiente ronda vamos a ver cómo nos irá tampoco hay que quedarnos quietos relajados de la vida porque si no nos incineran la cosa se está poniendo caliente como el lanzallamas de ese sujeto y la cosa se pone brava señores uy eso estuvo cerca y pum una jugada bastante rápida esta vez esta vez me has ahorrado vale pero prepárate para lo que viene ahora hagamos nuestra fiesta 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 inconsciente para hacer el doble salto pulsa x para saltar y luego x en el punto más alto y listo para ser para serles sincero me gustó pues he hablado de dingo 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 ahora vamos a usar el contrarreloj pero sin intenciones de obtener sin ánimo de obtener de conseguir la reliquia ¿dónde está el contrarreloj? ¿dónde está el contrarreloj? aquí tenemos queríamos contrarreloj tenemos contrarreloj vámonos tranquilos no perdamos acá afuera haré los cortes necesarios v !! muy fiesta en el justo listo saltamos 7 y a correr ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Esto es cerca! Veinte Falta quince Cajas Estamos en buen pie No lo vayamos a arruinar Uy Bueno, al menos perdí a la Cuaku Algo es algo Y saltamos Saltamos Y Me puse bien tenso El momento en que Casi pierdo Una vida Y Un alivio Ahora siento un alivio Saltamos Y listo Bueno, al menos recogimos cajas Y listo Wow Genial Hemos logrado conseguir todo Wow De lujo Genial Eso estuvo de lujo ¿No creen? Han habido muchos fails Y todo eso Y Logramos Y Ahora vamos a A A la zona secreta Como hubo muchos fails Entonces voy a cortar Así que Vamos a seguir Con Han En high Y Solamente vamos por la gema dorada Y ya Eso es todo Amigos Wow A volar Se ha dicho Bueno Echamos a perder Fruta Bumpa Pero Eso ya no No nos importa Wow Genial Dos Uy Eso es tener racha Lo demás es tontería Uy De la emoción Casi me caigo Casi me caigo De la emoción Casi me gana La alegría De Poder lograrlo Y Bueno Perdimos a la kuaku Pero es peor Que Es mejor Que perder la vida Peor es perder la vida Y Tenemos Cajas Nitro Uy Uy Y Uy Bueno En fin Ya estuve Eso estuvo Y Saltamos Wow Ah Me atrapé una botella Ups Y me tiró Uy Pero que Ni que ya me dio tiempo Para Para atacar Bueno Intentemos De nuevo Por si algo Algo Unos cortes Por Hay que saber Esperar Uy Seis Estuvo Cerca Casi O era Eso O Uy Me dieron De a Dos Me atacaron En grupo Si que son Montoneros Los enemigos Vaya Montoneros Que son Y Hay que Actuar Con Rapidez Y Listo Estudar Borde Y Listo Saltamos Alfombras Mágicas Y A volar Y Listo Vida Extra Que Perdimos Hace Rato Uy Pero Que Ah Claro Hundí El botón Por Accidente Fruta Hay que actuar Con prudencia Y Ahora Uy Eso Estuvo Cerca Estuvo Cerca Bueno Uy Pero Que A Volar A Volar Y Un poco Más Uy Y Me dio Pánico Me dio Pánico Uy Pero Que Porque No Ataco Listo Una Vida Una Fruta Bumpa Más Y Ya Y Listo Que Buen Combo Eso Es Eso Un Buen Combo Y Listo Y Ya Pasamos El Peligro Ya Pasamos De esa Parte Y Vámonos Más Fruta Bumpa Y Tenemos La Gema Y Listo Y Por fin Llegamos Ahora Nuestra Primera Gema Am Y Gema Amarilla Obtenida Y Ya Hemos Conseguido Todo Casi Todo Lo De La Segunda Zona Y Vamos A dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic En Botón Me Gusta De Acá Si Es La Primera Vez Que De Mis Videos Suscríbete Su Video Todos Los Días De Cuarto Horario En Mi canal Antes De 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 Saludos A Chito Otaku Player Carla Velasquez Monfer Gamer Historias De Terror Con Unco Willy Elucio X Freddy SG Garvey 7 Y A 12 Deck Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Subtítulos